Otra pregunta, además de ligar, ¿qué más puede aportar este tipo de páginas? Bueno, ya os he dicho, ¿no? Networking, sentirte súper bien, cuando te sientes súper mal también, ¿por qué me siento mal? ¿Con qué está conectando? Muchas cosas tienen que ver con nuestra parte de la infancia o cómo nos hemos relacionado con nuestro padre o nuestra madre, o esas cosas que nos decían nuestros padres con toda la buena voluntad, pero que se ha quedado aquí. Entonces también es una parte que te va a servir para conocerte, y esto pasa por exponerte, es decir, yo siempre le digo a mis alumnos que si no te mojas el culete, lo siento, pero no vas a disfrutar. Es como el que está en la piscina diciendo, no, no me baño, aunque el agua está estupenda, y todo el mundo está saltando y pasándolo súper bien y fluyendo en el agua, y tú estás ahí como si tuvieses otitis cuando no tienes otitis. Y es por miedo a, es que no me quiero mojar, es que no quiero que el pelo se me quede ondulado, porque a mí me encanta tenerlo liso. Ostras, métete, mójate, diviértete, porque ahora eres mucho más joven que mañana. Entonces, da igual la edad que tengas, métete, arriesgate, juega con la vida, y es que muchas veces te llevas un piropo precioso. A mí me han llegado a decir que soy asombrosamente deliciosa solo tomando un café. Ostras, pues es súper bonito. Y es que yo también le he dicho piropos a otras personas, porque es que es bonito. Si tienes una conversación interesante, si te ha traído a una cita, no sé, un libro que no te esperabas. Pues es que es maravilloso. Entonces, sí, hay que meterse en las apps. Como práctica, como autoconocimiento, como divertimento, y como vivir la vida y explorar. Que es así.